Un amor, un amor viví Llorando, y me decía Las palabras de Dios Llorando por ti Eres con amor Un amor Un amor, un amor viví Llorando Y me decía Las palabras de Dios Llorando por ti Eres con amor Ay para allá viví Yo conto a ti Me enamoré Yo ya de ti Yo sin tus besos Yo no puedo Vivir y recordar Ay para allá viví Yo conto a ti Me enamoré Yo ya de ti Yo sin tus besos Yo no puedo Vivir y recordar Yo quisiera Para tener un amor Y saber Que me quería Yo he tormentado Las palabras de Dios Llorando por ti